El voto remoto por Internet dio inicio este 6 de enero para los salvadoreños de la diáspora y que tienen dirección en el extranjero en Suduy. El Tribunal Supremo Electoral contabiliza 741.094 compatriotas, quienes podrán emitir el sufragio hasta el 4 de febrero para elegir al vicepresidente y presidente de la República, así como a los diputados de la Asamblea Legislativa. Con 154 homicidios cerró el 2023, de los cuales 146 han sido resueltos. El dato fue confirmado por el Gabinete de Seguridad Ampliado como parte del balance de resultados del 2023. Con esta reducción en los asesinatos, las autoridades aseguran que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ahora se sitúa en 2.4, con un promedio diario anual de 0.4 homicidios. Actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida ni tampoco la estoy buscando. Esa fue la respuesta del presidente de la República, Nayib Bukele, ante la pregunta de una usuaria de Argentina, quien cuestionó al mandatario en un space de la red social X si buscaba reelegirse indefinitivamente en un futuro. Con el propósito de estudiar la posible existencia de petróleo en el país, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Hidrocarburos. Con estas modificaciones, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa está autorizada para contratar la realización de estudios que brinden datos geológicos y geofísicos necesarios para la explotación hidrocarbuífera. Y 3.7 millones de dólares dejaron en 2023 las visitas internacionales motivadas por los atractivos turísticos de El Salvador, según afirmó el Ministerio de Turismo. Además, el Mitur informó que el año pasado se recibieron en el país a 3.4 millones de visitantes internacionales. Infórmate de estas y otras noticias en contrapunto.com.es y sus plataformas digitales.